¿Quieres saber quién te sigue? ¿Deja de seguir en Instagram? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar de cuando te voy a enseñar cómo hacerlo sin aplicaciones, paso a paso, y verás todo lo necesario en este caso para poder averiguarlo. Así que presta mucha atención, dale un like si al final te sirve y suscríbete al canal, me cago en la mano. Bueno, como estáis viendo en este caso, estoy en mi ordenador, estamos compartiendo la pantalla, estamos en Google Chrome, y este link que veis aquí, lo vais a tener también en el primer comentario, podéis acceder perfectamente, porque vamos a necesitar un código. En este caso el código se encuentra aquí, ¿vale? Y lo vamos a hacer desde el ordenador. Si tú quieres hacerlo desde el celular, vas a necesitar aplicaciones. Como os he dicho, en este caso no vamos a usar aplicaciones, vamos a usar únicamente el ordenador. Por eso lo importante aquí es que nosotros copiemos este código de aquí, existe el botón de copiar, le damos a copiar ahí, y luego tenemos que tener nuestra cuenta de Instagram abierta en este caso, ¿vale? Como veis, yo estoy logueado en mi cuenta de Doctor Tutoriales, que la tengo en esta pestañita de aquí, y lo que vamos a hacer a continuación es botón derecho y vamos a darle a inspeccionar, ¿vale? Entonces, una vez estamos en inspeccionar, vamos a darle aquí a la pestaña de console, y aquí lo que vamos a hacer es darle control V. Vamos a pegar el código y vamos a darle a Enter. Entonces, una vez hacemos control V y le damos a Enter, básicamente se va a correr el código que acabamos de ejecutar. Nos aparece esto de aquí, que el run básicamente significa correr en inglés, vamos a darle botón izquierdo del ratón y vamos a correrlo. Ya podemos cerrar esto de aquí, vamos a cerrar la inspección, y como veis aquí nos aparecen en nuestra cuenta de Instagram todas aquellas personas a las que nosotros seguimos, que en este caso no nos siguen. Es decir, aquí podemos aplicar filtros, como por ejemplo, followers, ¿vale? Aquí nos incluirán los followers, también podemos incluir los que no nos siguen y están verificados, ¿vale? Si, por ejemplo, quitamos los privados, pues eso es lo que nos aparece. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros bajamos, nosotros estamos siguiendo desde la cuenta de Doctor Tutoriales a IRTM y NC, y esta cuenta no nos sigue a nosotros. Por esa razón, podemos darle botón derecho del ratón, y una vez le damos a botón derecho del ratón, podemos darle a Unfollow si nosotros queremos. Y desde nuestra cuenta de Instagram dejaremos de seguirlo. Y aquí aparecen básicamente todas las cuentas a las que nosotros seguimos, que evidentemente, pues, no nos siguen a nosotros. Gente famosa como, por ejemplo, pues yo que sé, Memescripto, o Mario Nutrición, o Noel Vallari, o cualquier tipo de cuenta grande que a lo mejor no nos sigue. Por eso es bastante lógico. Si, por ejemplo, quitamos el verificado, cambiaríamos alguna de las opciones. Por ejemplo, este de Unchain Detective, vamos a darle a Aceptar, y veréis que no nos aparece. Bueno, nos aparecerá en la página número uno los que no están verificados, ¿vale? Y así, bueno, podemos aplicar diferentes filtros para poder nosotros dejar de seguir a aquellas personas. El total es de 82 de personas que no nos siguen, y que nosotros seguimos, y aplicando los filtros nos aparecen aquí únicamente 41, ¿vale? Otra cosa importante es que tú puedes darle aquí, a este botón de aquí, y habrás seleccionado todos, para poder darle a Unfollow a todos los que hayas seleccionado, ¿vale? Y bueno, eso es un poco todo. Si luego tú te vas a tu cuenta de Instagram, verás que esos ya no aparecen en tu lista de seguidos. También puedes buscar el nombre directamente, por ejemplo, poner Healthy Pockets, y aparecerá ahí. Si conoces el nombre de alguna persona, bueno, pues pon el nombre de la persona, y ver si te sigue o no te sigue. Dicho esto, si te ha servido el vídeo, dale un super like, mete otro vídeo para aprender cosas nuevas, pues suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales, y espero que te haya seguido juntos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Gracias!